Continuamos con más Noticiero 8 y una noticia muy esperada porque como tantas otras cosas luego de dos años, luego de la pandemia regresa y ha sido muy esperado. Vuelve el concierto de las Américas, Ariel. Sí, tenemos que darles la bienvenida a este evento que obviamente convoca allí a todos los sanjuaninos y a los turistas que quieren venir al Cerro Alcázar, al departamento de Calingasta. Las entradas van a estar a la venta a partir del lunes desde las 9 de la mañana en la boletería del auditorio Juan Victoria. La invitación está hecha y ustedes van a ver todos los detalles en la nota. El 30 de abril, la vuelta del concierto, como sabemos, el concierto de las Américas con Son en Fa y la de Elio Valdés en Calingasta, en el Cerro Alcázar. Tiene una capacidad acotada, todos conocemos que es un espacio maravilloso, pero tiene 2.500 lugares, para eso es que repartimos invitaciones. Por supuesto que la gente que vaya sin invitación trataremos que puedan ingresar, pero se priorizará el ingreso de las personas que obtengan estas invitaciones. Para eso es que el día lunes a partir de las 9 de la mañana se va a hacer la distribución en el Auditorio Juan Victoria, en la recepción del Auditorio Juan Victoria Boletería. El día lunes, 9 de la mañana, se hará la distribución de 2.500 entradas, que son los lugares que hay para este lugar. El objeto de este concierto es diferenciarse de los festivales que se hacen comúnmente en los departamentos, ya que nosotros el objetivo siempre ha sido poner en ese lugar maravilloso que tiene Calingasta, en el Cerro Alcázar, un concierto de elevado nivel artístico y que la gente pueda disfrutar no solamente de la música, sino de ese paisaje imponente que tiene el Cerro Alcázar. Y otra característica que hay en ese espacio es ese micro auditorio que tenemos ahí con una acústica de excelencia, que nos permite trabajar con un nivel de sonido, de presión sonora muy baja y la gente puede escuchar perfectamente a los artistas.